Con el regreso a clases tras las vacaciones de mitad de año, la alegría y el entusiasmo fueron los principales sentimientos de los estudiantes de la Universidad del Magdalena. Conseguir buenas notas, buenas calificaciones y concentrarse en lo que uno está en el estudio y familiarizarme más acá y así tener más confianza con todo, con los compañeros, con los docentes. Salí becado por talento Magdalena. Gracias a Dios este programa nos ayuda a cada vez superarnos, a poder seguir adelante. Aprender al máximo, relacionarme, hacer buena compañía, relacionarme de personas que influyan. Estoy emocionante y a la vez como que adquirir responsabilidad también. En los pasillos y salones ya se encontraban docentes y directivos para dar la bienvenida a un nuevo semestre de clases. Porque hoy también inician ilusiones familiares, también tienen puestas muchas ilusiones y esperanzas para generar progreso en el territorio. Hemos encontrado en las aulas espacios bastante concurridos, personas con la mayor disposición, la puntualidad, la competencia a docentes. El inicio del segundo semestre de 2022 también lleva consigo medidas que flexibilizarán y facilitarán las actividades académicas para permitir que los estudiantes las desarrollen de manera exitosa. Son temas relacionados con las prácticas profesionales, temas relacionados con la forma de la valoración que van a ser nuestros diferentes profesores de los diferentes cursos que llevan a cabo. Lo que conocemos como la semana de cumplimiento y o mejoramiento del alcance de los logros, de los resultados de aprendizaje definidos por cada uno de nuestros profesores en sus respectivos cursos y los reconocimientos. Aún más incluyente e innovadora.